Bastante ejecutada la semana y gracias a Dios con buenas noticias para la localidad porque en el día de ayer concurrimos a la firma de un convenio por el tema de la conservación de los bosques nativos con el Secretario de Medio Ambiente de Nación y bueno, firmamos un convenio por 42.000 pesos para la reserva del Cerro Amigo y en la misma oportunidad tuve la ocasión de reunirme con el gobernador de la provincia a 5 minutitos porque tenía la agenda apretadísima y concretamos cuestiones sumamente interesantes como el tema del servicio eléctrico que ya habíamos hecho la presentación nosotros y me dijo que ya estaba confirmado los 7 millones de pesos para el interconectado a través de la línea de 33 que viene por el lado de Chubut, complementaria de la que viene para Lagos Pueblo, Loyo y Apucé ¿Esa sería la mitad que pondría la provincia de Rionero en contraparte con Chubut para hacer la nueva terna desde Coigüe? Exactamente, es un convenio que se firma entre las dos provincias, entre los dos gobernadores y que al ser el gobernador de la provincia me confirmó que había desechado la propuesta del agua escondido porque no acordaron en el monto coparticipativo y se aprobó esta propuesta que viene del lado de Chubut y ya es un hecho y bueno creo que es la solución que esperábamos todos los bolsoneses porque el déficit en el servicio es sumamente complicado y bueno una noticia que particularmente a mí me alegró porque estábamos ahí en las disyuntivas a ver con quién acordábamos y se demoraba todo esto ¿Cuándo es el inicio de obra? El inicio de obra calculo que va a ser ahí por la primavera porque bueno hay que definir algunas cuestiones a quién se le otorga la obra y todo este tipo de cosas que están vinculadas con los trámites burocráticos pero la decisión política ya está y bueno es un avance sumamente interesante De todas maneras no es tan complejo o tanto tiempo de ejecución toda vez que son nada más que 45 kilómetros vendrá por la ruta así que quizás en dos años está solucionado este problema Y a lo que se aspira es eso que sea lo más pronto posible para terminar con todo este déficit que tiene la comunidad y que día a día se agrava Ahora Intendente, ¿cómo aguantamos la coyuntura? ¿Cómo se aguanta el invierno? Por ejemplo, ¿se acuerda había en trámite algún camión, usina que podría venir? ¿Hablaron algo de esto? Eso también está en vías de gestión así que probablemente para esta situación venga un camión con un equipo como para solucionar lo coyuntural Lo consulto con respecto a los cortes permanentes que hay en la zona sur que tienen por ejemplo en estos momentos en la localidad de Loyo no tiene el servicio de luz ¿Esto tiene que ver con cierta parte con el interconectado también? ¿Esto inferiría? Y a mí, la primera novedad de este tendido me lo comentaron los cinco intendentes de la comarca cuando tuvieron esta primera reunión y bueno, yo inmediatamente quise acoplarme a esta posibilidad y gracias a Dios ya estaban avanzados los trámites a nivel provincial y ayer en este pedido que le hice concreto al gobernador me lo confirmó así que es como que gracias a Dios se vienen dando las soluciones complementariamente con este convenio que se firmó ya por el verano por el tema de la trochita así que está la intención de trabajar mancomunadamente entre las dos provincias y bueno, y nosotros complementar este esfuerzo a nivel comarcal con el resto de los intendentes Intendente, habrá parpado ayer en Bariloche que le prestan suma atención tanto la Presidente como el Gobernador Bariloche parece ser capital de todo ahora que todos los recursos van ahí ¿Usted tiene alguna expectativa de algún anuncio para el Bolsón con la visita de la Presidente del 25? Y mira, la situación de Bariloche yo me... a mí realmente... Más allá de los solidarios, lógico por supuesto ojalá Dios quiera que tengamos alguna repercusión en ese aspecto pero yo creo que empiezan a abrirse las puertas para Bolsón lo veo con... lo avisoro con mucha expectativa y es más yo había solicitado una audiencia para el Gobernador para la semana que viene y acordamos ayer en este encuentro que sea para los primeros días de junio porque tengo que acercarle obras complementarias para el Bolsón para meter dentro del presupuesto que va a ser firmado en turnos días ¿Intendente con la Presidenta se va a poder reunir? ¿Está complicada la agenda? Mirá, es dificilísimo acceder a la Presidenta por la agenda de ella es una agenda muy apretada muy acotada y bueno a mí me daría satisfacción el hecho de que pueda tener al mínimo contacto para plantearle algunas cuestiones que están vinculadas con la necesidad de Bolsón pero ya con esta ida a Buenos Aires que nosotros tuvimos iniciamos una serie de trámites que espero que a partir de la temporada que viene se empiecen a realizar porque todos sabemos que los proyectos llevan su tiempo de maduración y bueno sabemos también que tanto la comunidad como nosotros estamos ansiosos porque haya alguna obra de consideración pero tengo la firma y convicción de que en algún tiempo perentorio la vamos a anunciar Intendente, usted viajó ayer a Bariloche y ha sufrido al igual que todos los conductores el estado de la Ruta Nacional 40 tengo entendido extraoficialmente que ya tomó cartas en el asunto y ayer lo planteamos también ante las autoridades de Vialidad Nacional para que realmente se le haga un mantenimiento porque nosotros viajamos ahí sobre el mediodía y había muchísimo hielo y encontramos dos o tres accidentes a consecuencia del hielo así que le pedimos al responsable de Vialidad Nacional en Bariloche al ingeniero Lense que le exija a la empresa que haga el mantenimiento vio el pozo en el follé y vimos el pozo se puede cortar la ruta en cualquier momento y si es una complicación así que nosotros habíamos pedido el mantenimiento y bien nos hicimos cargo hubo algunas señales porque se hizo un desmalezamiento desde Bariloche hacia acá y un mantenimiento pero ahora le pedimos que refuercen el mantenimiento de la cinta asfáltica y el trazado de las líneas de marcatoria que ya me dijeron que eso estaba firmado el convenio y que bueno falta realizarlo no más ¿qué explicación le da al ingeniero Lense cuando nosotros mismos pasamos por Gendarmería Nacional vimos el libro de quejas y el último visado firmado por el propio Lense habla de octubre perdón de julio del 2007 vale decir que de esa fecha a esta parte nunca más miró al menos el libro de quejas bueno eso es una cuestión que le compete concretamente a Lense yo no puedo hablar por él lo que si nosotros le exigimos el mantenimiento de este tramo y hemos obtenido respuestas concretas esto que te decía que le comentaba hace un momentito se lo solicitamos tanto la concejal Tejero como el ejecutivo inmediatamente hubo una respuesta estamos esperando que bueno hagan un bacheo en los lugares donde hay presenta deficiencia y baches de consideración como en el foyer que comentaba un colega tuyo recién Intendente lo cambio de tema le consulto con respecto a la obra de gas en la zona de Loma del Medio en la zona de Barrio Usina hace un tiempo se reunió con los vecinos y habían arreglado con la empresa pero la obra no continúa y dicen los vecinos que la empresa no quiere venir a terminar la obra ¿sabe algo de esto? efectivamente es así hoy tuve una comunicación en la mañana temprano con el subsecretario de infraestructura de la provincia y ellos ya le mandaron una intimación para que retome porque el pago se le hizo efectivo de lo que estaba deudado y la empresa tiene una serie de complicaciones con unos subcontratos que ha hecho con otras empresas que ejecutaron la obra y eso es lo que está eso es lo que ha traído esta situación de no continuidad pero ya es una responsabilidad de la empresa y bueno se están haciendo todos los trámites correspondientes para que exigirle que retome la intimación fija algún plazo y no eso no te lo podría decir porque no me lo comentaron pero bueno se están tomando todos los recaudos legales para que la empresa retome el nuevo intendente desde el consejo se preguntan algunos concejales que sucede que desde el ejecutivo nos envía el proyecto del organigrama municipal usted puede dar una explicación a eso si ahí lo estamos definiendo el organigrama es responsabilidad nuestra nos hemos demorado nos hacemos cargo pero ustedes ven que no nos hemos demorado por una cuestión caprichosa ni nada por el estilo simplemente porque bueno no tenemos el tiempo y la demanda nos ha superado le pedimos las disculpas pertinentes a quien haya que pedírselas pero el funcionamiento de la municipalidad está en base a lo que nosotros hicimos en su momento como presentación y lo único que nos falta es una cuestión formal que es hacer el dibujito del organigrama le hago otra cambiando lo de tema hay un recién el legislador torre